A un millón de millas. Antes que nada y sin mucho que ver con la película, debo profesar mi amor por Rosa Salazar. ¡Qué hermosa es! Bueno, al grano. Esto es lo que yo llamo una muy bonita película. Yo siempre peleo que las películas deben hacerte sentir algo, menos sueño o indiferencia. Y esta película me hizo sentir bien. Bueno, si llore un poquito, pero soy bien macho. No ni madres, si saqué los Kleenex. Desafortunadamente tiene mucha crítica negativa, especialmente por el hecho de mostrar cómo un inmigrante tiene éxito y que además, esto es una historia real. Así que les es difícil digerir y critican el guión, la dirección y en especial a Michael Peña. La película no es la supermamada, estoy de acuerdo, tiende a ir a la deriva a veces. Se pierde en algunas ocasiones con diálogos demás, pero no son tan terribles. Yo llamaría a esto una película inspiradora basada en una historia inspiradora contada de manera inspiradora. Tiene sus momentos conmovedores muy bien ejecutados. Se mantiene en órbita bastante bien y sobre todo que muestra los fuertes lazos familiares que caracterizan mucho a la familia mexicana. Ahora, también es obvio que parte de la película es propaganda para la NASA, pero es algo que en lo personal no me incomoda. Cuando era niño quería ser astronauta, pero hoy en día los niños quieren ser youtubers. Pues no mames, ya nadie quiere esforzarse a estudiar y prepararse porque la verdad es que, aunque seas muy bruto, es más fácil ser influencer porque de todos modos con tanta pinche inteligencia artificial, si no sabes nada de un tema, pues le preguntas a chat GPT y listo. Solo falta que tengas carisma o una gran pechonalidad. Las actuaciones fueron muy buenas de todo el elenco y algo que critico mucho es a los directores. Por eso me caga el Nolan, porque dirige de la Berman, siempre complicándose la existencia y mostrando su punto de vista pretencioso. Y no empiecen a defenderlo en los comentarios porque, como decía Hank Devereaux, ¿qué caso tiene discutir con un hombre mayor de 49 si ya no nos hacen cambiar de opinión? Si a ti te gusta ese güey, pues muy tus gustos. Pero en cambio la dirección de Alejandra Márquez Abella fue simple pero efectiva y muy buena. Por ahí leí que no va a hacer dinero, pero ¿desde cuándo las buenas películas están en el top 10 del box office? Solo hay que ver cómo Barbie es la película más taquillera del 2023. Y es una basura, 100% recomendable y muy estimulante. ¡Gracias!